¡Ey, bajiga para tu! ¡Pero que es el mundo! ¡Para saber más duro! ¡No hay nada en mi alrededor! ¡Ey, bajiga para tu! ¡Oi, oi, 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 oi! ¡Es para quebrar, futuro! ¡Vamos a danzar, futuro! ¡Oi, oi, 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 oi! ¡Es un poquito más de arriba! ¡Ey, bajiga para tu! ¡Ven para danzar, futuro! ¡Oi, oi, oi! ¡Tambamos arriba! ¡Pero quebrar, futuro! ¡Pero, maschera para el caballo! ¡Ey, la femenina mas un... ¡Si no servieron el espacio! ¡Dí, no, 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 no! ¡Pero, Dios, 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 Dios! ¡Os barra, o la barra! ¡Es fácil es más de la espada! ¡O tu no mande en la espada! ¡En tanto el caballo! ¡Ma dira vuotro cuorre! ¡Az faudra! ¡Si lo ven es más de esta espada! ¡Aló, nos sembra más! ¡Máicito es más de la clavaria! ¡Suscríbete al canal!